Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Por ejemplo, aquel hombre estaba empeñado en un propósito un tanto loco. Por ejemplo, entró a trabajar en una empresa de automoción a los 18 años y tenía una clara decisión de lograr llegar hasta lo más alto. Pero estudió la situación, estudió la empresa, se situó cada vez en un lugar más adecuado para lograr su propósito y lograr llegar a lo más alto. Y poco a poco lo fue consiguiendo y no escatimó medio alguno, sea cual fuere, sea la zancadilla o la mentira o cualquier otro medio para llegar a ese fin. No podía tolerar bajo ninguna, de ninguna manera podía tolerar el fracaso. De ninguna manera podía tolerar la humillación de ser, digamos, puesto en ridículo, puesto en menor estima por los demás. Aquel hombre había sufrido durante su larga infancia un problema enorme. Su padre, que tenía una buena posición económica por una serie de fortuna que había heredado, era un pobre hombre. Él estaba muy unido a su padre porque su padre siempre quería que él estuviera junto a él. Pero constantemente sentía una irritación y una rabia enorme cuando se daba cuenta que su padre no se atrevía a hacer las cosas así con firmeza, con claridad, con rotundidad. Él muchas veces le decía a su padre cosas, pero claro, era un niño y su padre era un hombre que no tenía esa capacidad ni esa fuerza. Aquello hirió su alma un día tras otro, un mes tras otro, un año tras otro y tomó, fue tomando en su interior una decisión tremenda. Y se dijo a sí mismo que lograría los puestos más altos a costa de lo que fuera, que no repetiría en su vida la historia de su padre. En esa escalada tremenda que le hizo desde el loticioso hasta los 40 años, lo consiguió todo. Fíjese que consiguió llegar a las puertas del dueño de la empresa, me refiero a las puertas en el sentido de estar tocando con las manos, prácticamente ser el propietario de la empresa, que era una empresa muy grande, una empresa gigante. Y no quería quedarse solo ahí. Y tomó una decisión terrible. Él era un mecánico de primera fila. Entendía a todo el mundo del automóvil perfectamente. Había dedicado toda su vida a ese mundo. Y quería desbancar a su jefe. Quería ser el dueño de la empresa. Era lo máximo. Y urdió un plan. Quería matar a su jefe. Y quería hacerlo de una forma peculiar. Su jefe solía viajar mucho a un lugar de montaña que a él le gustaba mucho, por donde tenía que pasar por una serie de carreteras que estaban al borde de precipicios. Y él decidió manipular el coche en el que su jefe tenía que viajar, ya que su jefe siempre le decía a él que le preparara el coche. Y él decidió manipular el coche para que cayera a ese precipicio. Y él ya lo tenía todo previsto y sabía lo que tenía que hacer para quedarse con la empresa como dueño absoluto. Tomó esa decisión. Pero aquella noche estaba profundamente desquiciado. No durmió en toda la noche. Se levantaba y paseaba por los pasillos de su casa. Fue entonces cuando él recordó que alguien le había dado un teléfono, mi teléfono. Y por la mañana temprano me llamó. Me dijo que por favor que le recibiera ese día por si estaba terriblemente angustiado. Y yo le recibí ya fuera de mi horario de trabajo por la noche. Y me contó que estaba terriblemente angustiado porque había tomado esa decisión y estaba muy inquieto. Hablé con él largamente. Y solo le propuse que, fíjese que ni siquiera le dije que no hiciera eso. Simplemente le dije, bueno, no le voy a decir lo que usted tiene que hacer. Eso lo vamos a ir viendo. Solo le propongo una cosa. Démonos usted y yo dos meses de plazo para trabajar sobre su decisión. Usted podrá después hacer lo que quiera. Pero deme usted también a mí en esa ayuda que yo puedo prestarle un par de meses. Y usted dese también esa oportunidad. Empezamos a trabajar. Y fruto de ese trabajo, él desistió de ese empeño. Sí, se quedó a las puertas de ser el dueño de la empresa. Incluso un poco más tarde, un par de años más tarde, dejó esa empresa y se montó una empresa por su cuenta. Y le fue muy bien, porque era un hombre que dominaba ese sector, que lo sabía todo de ese sector y que además tenía grandes cualidades de relación, era astuto, sabía vender. Vamos, a cualquiera le podía vender lo que fuera. Tenía una capacidad enorme para vender. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Fíjese, este hombre había tenido este tipo de padre y ese padre, él que lo tenía como modelo, muchas veces había herido su interior con esa forma de ser de él que no podía realmente tomar las decisiones claramente. Y él se sentía humillado, se sentía rabioso, sentía rabia contra él, sentía rabia contra sí mismo porque su padre le exponía también a su propia impetencia porque no podía hacer nada. Y tomó esa gran decisión en su vida. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Lo que le quiero decir con esto es que podemos hacernos una pregunta. ¿Cuáles son las motivaciones fundamentales que rigen la vida humana? El narcisismo, el placer, ¿cuáles son? La comunicación, la intimidad. Bueno, esas tres fuerzas, esos tres pilares, el narcisismo, la necesidad que tenemos de tener una imagen de nosotros capaz, potente, buena y cómo nos revolvemos cuando alguien nos pisa esas cosas, cuando alguien pisa esa dignidad que tenemos dentro de nuestro propio ser. Este hombre, la vida le había pisado esas cosas muchísimas veces y tomó esa decisión. Su alma estaba herida, estaba herida porque su narcisismo y esa imagen que él necesitaba tener de sí mismo había sido muy machacada muchas veces. Y fruto de eso tomó esta decisión y estuvo un montón de años de su vida de esta forma porque cuando vino a mi consulta ya era un hombre de 52 años. He podido hablar de este caso que lo tuve hace mucho tiempo por una razón. Yo no había decidido no hablar de este caso porque por una serie de razones. Este hombre no hace mucho tiempo ha muerto. Ha muerto de cáncer. Ya mayor. Ya mayor. Bien, lo que les quiero decir con esto sencilla y llanamente es que necesitamos tener de nosotros mismos una imagen buena, una imagen sana, una imagen potente, una imagen que podamos mirar a la cara al mundo y a los demás y en esa relación con el mundo y con los demás. A su vez que esa relación nos devuelva una imagen buena de nosotros mismos y eso nos hace estar a gusto en la vida, nos hace tener éxito, nos hace tener buenas relaciones, nos hace ver que en nuestro interior existe la capacidad suficiente como para poder estar en el mundo de una forma adecuada. Y esto tenemos que cultivarlo y tenemos que desarrollarlo en nuestra vida. Y simplemente lo que les quiero decir es esto, que esto lo tengan en cuenta, que esto lo cultiven, que esto sea una inquietud y una preocupación de su vida y que si ustedes tienen hijos, pues que procuren que sean chicos que no vivan frente a modelos de fracaso. No, sino es bueno que los padres sean modelos, seamos modelos para nuestros hijos de éxito, de éxito, de equilibrio, de pensar bien, de razonar bien, de reaccionar bien ante la circunstancia de la vida, de no ser impulsivo, de no ser reactivo, sino tener capacidad de pensar para a partir de ahí tomar nuestras decisiones y nuestra actuación. Y entonces, nada más, esto es lo que quiero decirle. Este ejemplo que llevó a este hombre al borde del precipicio porque estuvo a punto de ejecutar su decisión y estaba completamente decidido y sólo la terrible angustia que le produjo, que tenía aquella noche, fue la que hizo que me llamara y yo le recibía al final de aquel día. Y pudimos tomarnos esa tregua de dos meses para que él tomara su decisión, pero mientras tanto poder hablar y trabajar todo esto. Bueno, pues nada más. Que tengan un buen día y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!